esta semana vamos vamos invitados con reyes guzmán que bueno eso vamos con invitados porque me recuerda a mis inicios de las radios los invitados en hz pero también aprovecho para que vean todo el contenido y le voy a pedir de favor no me contaminen el ambiente mucho más que presiden una fundación yo quiero cambiar y de los medios comunicación yo quiero cambiar la violencia por amor yo quiero cambiar en este tiempo de coronavirus lo que es esa falta de respeto a la muerte y a la vida a que sea un amor a sí mismo yo creo que el mismo público tiene que exigir y rechazar lo que no le está aportando absolutamente nada vamos vamos con fabio urgeno ortiz una producción de ángel cuello televisión grupo domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en altís por tdn y vi canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio urgeno ortiz